La mañana de este lunes, un promedio de 54 maestros y personal administrativo al servicio del COBAEP 06 Campus Nogales se manifestaron colocando cartulinas de manera pacífica en dicho plantel, exigiendo el pago de los adeudos pendientes que presenta el gobierno del Estado con el personal. Cabe señalar que dicha manifestación se replicó de manera simultánea en todos los COBAEP del Estado, quienes exigen de manera inmediata el pago de sus prestaciones. En una lona colocada en las afueras del plantel educativo, la base trabajadora de la zona 6 del COBAEP del plantel 06 de Nogales, hacen el llamado al director general, Abel Pérez Arciniega, para que les dé celeridad a los acuerdos establecidos para regularizar los pagos que tienen pendientes, así como respetar el contrato colectivo de trabajo. En algunas cartulinas pegadas en el portón del plantel educativo, se podía leer, exigimos pago de prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo. 90 días de atraso son suficientes. Exigimos pago inmediato de las prestaciones contractuales 2016. Cabe hacer mención que al interior del plantel se podía apreciar a los alumnos realizando sus actividades de manera normal, ya que los profesores trabajaron este día bajo protesta, debido a que no les han cumplido con los pagos atrasados. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.